Nosotros, don José Manuel García Margallo, eurodiputado del Partido Popular. Señor Margallo, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, usted ha defendido desde hace mucho tiempo la necesidad de pasar página del sanchismo, de que el sanchismo es, dice textualmente, un gobierno de la mentira, del disparate y del desgobierno. ¿Por qué tenemos esas siete plagas permanentemente? Vamos a ver, yo creo que aquí estamos pensando, hemos empezado a redactar un nuevo libro, en que se intenta explicar cuál es la actitud o el propósito del sanchismo, el de fondo. Yo creo que Sánchez ha comprado los mapas de qué elaboró Pablo Iglesias y Bildu, es decir, cambiar la España constitucional que conocemos por una España plurinacional, incluyendo el referéndum de autodeterminación, no vinculantes, porque eso no lo permite la Constitución, organizada de forma confederal y con un modelo claramente intervencionista en la economía. Eso saben que no lo pueden hacer dentro de la actual Constitución, y saben que tampoco pueden iniciar un proceso constituyente para reformar lo que son las líneas básicas de la Constitución. Pero sí pueden estirar las costuras de la Constitución. Entonces lo que sí hacen, están haciendo, es copar todas las instituciones democráticas y prostituir todo el procedimiento parlamentario. Es decir, si usted ve el procedimiento legislativo, la querencia por el decreto ley, la querencia porque esos decretos leyes no se convaliden, la querencia por proposiciones de ley en vez de proyectos de ley para eludir los informes consultivos, y luego todo el tema de ocupación de las instituciones. El Tribunal Constitucional, por primera vez, tiene presidente y vicepresidente del mismo color. Y yo creo que si Sánchez repitiese en las siguientes elecciones, con un Partido Socialista más debilitado, portado más dependiente de sus socios, incluidos los socios separatistas, nos encontraríamos en una hora muy crítica para España y para la democracia. ¿Por qué cree que dentro del Partido Socialista tampoco ha habido una respuesta? Bueno, vamos a ver. Lo que ha hecho Sánchez, que es la primera maniobra que hizo como secretario general, es copar todo el Partido Socialista y eliminar todos los factores de equilibrio que tradicionalmente, de alguna manera, compensaban el poder del secretario general. Esto ya es un partido absolutamente cesarista. Sánchez no suele hacer prisioneros y la única solución que tiene el Partido Socialista, y hay muchos socialistas que lo saben, es que Sánchez no haga gobierno, se retire y el Partido Socialista vuelva a ser lo que fue. Pero hay algunos varones que han levantado la voz en los últimos tiempos, como Page, Vara, Lambán... Con mucha mesura, son peñinos. Bueno, en algunos casos, verbalmente, con bastante firmeza, pero a la hora de la verdad, nada de nada. Eso, eso, eso. Bueno, pues si a la hora de la verdad nada de nada, es que no hay un Partido Socialista. Hay un Partido Socialista, pero son como los cristianos en las catacumbas. Es decir, hay que esperar que desaparezca Sánchez. Mientras Sánchez esté ahí y tenga toda la administración y todo el partido y buena parte de los medios de comunicación a su servicio, la batalla es imposible. Esto pasa por una derrota de Sánchez, que será buena para el propio Partido Socialista, que vuelva a ser, insisto, lo que fue Partido Socialdemócrata, claramente español, claramente constitucionalista, y que se separa de nosotros en materias perfectamente opinables. ¿Qué es un Partido Socialdemócrata? ¿Qué es un partido de estas características en Europa? Pues es un partido que aboga por la regulación del mercado, cree que la anarquía en el mercado conduce a concentraciones de poder económico. La libertad de mercado, quiere decir. Sí, es, bueno, no, no, economía de mercado, nosotros defendemos la economía social de mercado. Claro, lo digo porque como ha hablado de anarquía de mercado, creo que es lo que es libertad de mercado. Bueno, pero la libertad de mercado sin regulación de ningún tipo, es decir, eso cayó en la crisis de 2008. Hasta entonces estábamos en la visión neoconservadora de Tacho o Reagan, la tesis era, cuanto más libertad tengan los gestores de las grandes empresas, más beneficios para los socios y para la comunidad. Eso se demostró que cuando vinieron las cosas mal, el poder público tuvo que acudir al rescate. Es decir, eso sería un gigantesco hipermercado sin regulación de ningún tipo. Un equilibrio entre las relaciones entre la empresa y los trabajadores, servicios colectivos, educación, sanidad, etcétera, y redistribución de la renta. Eso es un partido socialdemócrata homologable. Esto ya no es eso, esto es un partido radical que apela a las minorías y entre ellas a las minorías territoriales, a cambio de un pacto de acero feudal. ¿Pero usted cree que ese partido socialista existe? Existe. No, 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 no lo creo. Es que hablo con muchos de ellos, tengo muchos muy buenos amigos socialistas y lo que echan de menos es lo que fue, es decir... Pues no se les escucha. Usted me acaba de decir que de vez en cuando dicen alguna cosa, hasta que nos llaman al orden. A Lambán, Lambán, el presidente de Aragón dijo algo... Dijo que estaba muy preocupado con el tema de la sedición. Eso es. Sí, sí, pero los diputados socialistas de Aragón, ¿qué votaron? No, 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 pero si no tiene usted que convencerme, yo creo que eso... ¿Usted se acuerda cuando Ortega y Gasset decían en la República, dirigiéndose al Partido Socialista, la mayoría de cemento? Bueno, pues es una mayoría de cemento. Lo que pasa es que cuando salte Pedro Sánchez, yo creo que el Partido Socialista, y eso es lo que a España le conviene. En el libro que acabo de terminar, que se llama España en su laberinto, la tesis desde Fernando VII, es que cuando ha habido un partido de centro-derecha y otro de centro-izquierda que se han entendido en lo que Cánovas llamaba las verdades madre, los fundamentos de la unidad de España, la integridad territorial, libertades, separación de poderes, el tema ha ido bien. Cuando hemos decidido apostar por bloques enfrentados sin comunicación, el tema ha ido mal. El gran ejemplo es la Segunda República. Es decir, la Segunda República nació mal. Hazaña dijo, la República será de izquierdas o no será. Y el presidente de la Comisión Constitucional, nada menos que Jiménez Asúa, dijo aquello que la Constitución es de izquierdas. En cinco años, que es lo mismo que estuvo Suárez, hubo seis golpes de Estado. Un régimen que acaba en una guerra civil y en una dictadura no parece un modelo de éxito a imitar. Claro que no. Y el modelo Cánovas-Agasta tampoco sé si es el mejor, pero lo digo porque salvando las distancias es posible un pacto con el partido de Hazaña, que creo que es lo que está usted planteando. Porque quiero que veamos unas declaraciones que hizo usted sobre el Partido Socialista y sus vínculos con Marrocos. Atentados que yo recuerde en nombre de la religión. ¿Madrid? ¿Alguien se acuerda? ¿Barcelona? ¿Alguien se acuerda? Bueno, vosotros os tenéis que acordar muy bien de Madrid, digo yo, ¿no? Sí, claro. El Partido Popular se acordará muy bien de Madrid, porque yo creía que la ETA, ¿no? No había sido. No, pero yo creía que vosotros tenéis unas relaciones especiales con Marruecos y nos podríais iluminar. Sí, seguro. ¿Ah, no? Bueno, ahí lo dejó caer esas relaciones especiales del Partido Socialista con Marruecos, los que todo el mundo sospecha, ¿no? Vamos a ver, es que esto hay que ponerlo en un contexto. Es decir, esto es un corte para ridiculizar unas declaraciones que había hecho el presidente de mi partido, Alberto Núñez Fijó, cuando dijo que los cristianos no se motaban por razones de religión desde hacía muchísimo tiempo. Entonces intentaron sacar unos ejemplos que eran absolutamente marginales y dije, mire usted, eso no tiene ningún sentido. Matar por cuestiones de religión, por desgracia, es mucho más frecuente en el ISA mismo. Es decir, Al-Qaeda y Daesh, los dos están en la yihad, entendiendo la yihad como guerra contra el infiel. La guerra en Kosovo, la guerra en Siria, la guerra en Irak, la guerra en Irán, la guerra en Yemen, Boko Haram en Nigeria, etc. Es la defensa de la fe verdadera frente a los no creyentes, a los infieles. Y entonces lo que expliqué es, hombre, la gente que mató en Madrid parece que eran yihadistas, y los yihadistas lo que pretenden es una visión estricta del islamismo ortodoxo. Ya, entonces le sacan lo de Aceves y tal. Pero usted plantea, que es a donde voy, que el Partido Socialista mantiene relaciones especiales, estrechas o vínculos con Marruecos. Es que las relaciones con Marruecos, Marruecos y Argelia, que son las grandes prioridades de la política española, requieren un equilibrio muy delicado. Y ese equilibrio muy delicado pasa por un tratamiento muy exquisito de la cuestión del Sáhara Occidental, que es lo que les separa a unos y a otros. Y aquí la historia dice que el Partido Popular, cuando ha tenido que reaccionar, cuando ha considerado que Marruecos sea extralimitado, ha reaccionado. Tengo que recordar lo que fue Perejil, hubo una invasión de parte del territorio español. La gente lo toma a broma, no era ninguna broma. Si se hubiese cedido en el tema de Perejil, todos los islotes que tenemos en el norte de África, Chafarina, Salucema, Vélez, etc., hubiesen estado en peligro. Y Aznar reaccionó como había que reaccionar. Cuando nosotros llegamos al gobierno, yo fui recibido mal en Marruecos, porque era el heredero del partido de Aznar, que había implantado cara en Perejil. Luego el tema se dulcificó, se equilibró y las relaciones fueran espléndidas. Pero nosotros no cedimos jamás en los grandes temas. Yo tuve las mismas presiones que ha tenido el Partido Socialista de Estados Unidos, etc., para abandonar la tesis tradicional, que era que se negociaba con Argelia y con Marruecos. Esa resolución decía una solución justa, duradera, negociada, que reconozca la libre determinación del pueblo saharaui dentro de los principios de Naciones Unidas. Y eso se negociaba en Rabat y en Argel. La vez que íbamos a Naciones Unidas, yo iba a las dos capitales. Funcionó bien. Y en cuanto a resultados, logramos que fuésemos los primeros clientes y proveedores en Marruecos ocupar una posición privilegiada en el tema energético que hemos perdido en estos momentos y en el tema de inmigración, que es lo que yo creo que explica la posición de Sánchez. Sánchez se asusta cuando se produce lo de Ceuta. Yo dejé el gobierno en 2016. Los inmigrantes irregulares eran 5.000. El primer año de Zapatero fueron 57.000. Y si hablamos de Canarias, porque inmigrantes irregulares pueden ser de todas partes, Canarias está más cerca, yo no pasé nunca de 200. El primer año de Zapatero, 18.000. Yo creo que en relaciones diplomáticas tú tienes que mantener tus principios y entonces te respetan. Claro. Cuando te ven débil, te ningunean. Dentro y fuera de caso. Eso está claro. Pero me dio la sensación en esas declaraciones que usted lo que estaba sugiriendo es que Marruecos había tenido algún tipo de participación en el ONCEME. No, eso yo no lo sé y no lo insinué. Lo que dije es que ellos, desde antes, es decir, por el primero que pretende que España vire, cambie su posición tradicional sobre el Sáhara, que es la que le he dicho, reconociendo como única solución la autonomía dentro del Reino de Marruecos, que yo no descarto. Lo que digo es que eso hay que hacerlo como se debe hacer en una democracia. ¿Con un referéndum? Es que eso lo exige la resolución de Naciones Unidas. Es decir, es que eso no se puede... Porque se ha violado la legislación internacional para satisfacer a Marruecos, para supuestamente controlar... Sí, que haya servido para nada. Sí, porque se han disparado igual. No, es que si usted mira la última resolución, después de la famosa carta que nos escribió en Madrid, la resolución de Naciones Unidas, dice exactamente lo que decía antes de la carta. Y en segundo lugar, yo creo y quiero mucho a Marruecos, que esto no le han hecho un buen servicio a Marruecos. ¿Por qué? Él fue el portavoz del Partido Nacionalista Vasco el que dijo al ministro, digo, no se olvide, si usted arrabata exponer esta tesis, de decir que usted solo tiene 120 escaños de 350, que todo el resto de la Cámara está en contra. Ya. Claro, si yo quiero hacer un favor a un amigo, no planteo una cosa para decir, primero usted hemos cambiado de posición, pero no me sigue nadie. ¿Pero usted cree que el lobby de Marruecos en España se llama Partido Socialista? Yo creo que hay unas relaciones, que es lo que dije, muy, muy estrechas, porque si no, yo no logro entender lo que ha pasado. Aquí ha habido un cúmulo de errores, porque ha habido disparates contra y a favor de Marruecos. Todo empezó cuando Pedro Sánchez no hace la primera visita tradicional a Rabat, que es lo que han hecho todos los presidentes de gobierno. Eso se considera una ofensa. Suspenden la reunión de alto nivel. Cuando Alvarez ha dicho que esta reunión era histórica, es verdad, porque llevan ocho años sin hacerla. Nosotros tuvimos dos, 2011 y 2015. Cuando ha dicho que era normal que el rey de Marruecos no recibiese al presidente, porque no lo había recibido nunca, es mentira. En el 2012 que estuvimos en Rabat, el rey recibió al presidente Rajoy. ¿Qué es lo que ocurre? Que después de eso, el presidente del gobierno decide dar cobijo en España al secretario general del Frente Polisario, Gali. Eso se hubiese podido evitar, explicando a Argelia, porque aquí hay que hablar con los dos, que eso creaba un problema, porque traer a Gali, es decirme usted, podemos tener un problema porque tiene causas pendientes en la audiencia nacional, por tanto no es conveniente, y haberle pagado un tratamiento humanitario en Suiza. No lo hicieron. Y entonces se produce lo de Ceuta, la retirada de la embajadora, que no es una embajadora corriente, es hija del médico que se puso delante de Hassan, en segundo, y le salvó la vida cuando hubo un tiroteo. Y se produce el tema de Ceuta, se asustan, entonces hacen esta carta con un procedimiento absolutamente dictatorial. Es que no se discutió en Consejo de Ministros, no se llevó a cortes, no se informó a la oposición. Y yo estoy convencido de que esa carta no se escribió aquí, porque tiene errores de bulto. Es 100% seguro que no se escribió aquí, porque es un español bastante... No, no, sobre todo es que el ministro de Exterior se llama ministro de Asuntos Europeos, lo cual es una degradación importante. Bueno, insisto, ¿a cambio de qué? Y luego hubo otra ocasión, usted que es periodista, me va a entender perfectamente, hubo una resolución en el Parlamento Europeo, con ocasión de la detención de tres periodistas allí, y de la acusación a un periodista español, en los sembreros, en que se pedía que los procesos que se hicieran fuesen justos, que no se les imputasen cargas adicionales, agresiones sexuales que no estaban probadas, que se les tratase con cortesía y que hubiese libertad de expresión. Votaron en contra los socialistas españoles, los de Le Pen, los de Simúr y un holandés. Secretario general del Partido Socialista, porque hablaba en esa condición, Sánchez tiene una esquizofrenia siempre entre los que es secretario general presidente o candidato. Si usted mira las declaraciones como candidato, no tiene nada que ver con las que hace como presidente. Carmen Calvo tuvo la bondad de aclararme que una cosa es hablar como candidato y otra como presidente, cosa que yo no había descubierto hasta entonces que la verdad fuese flexible en función del gorro con el que hablas. Pero bueno, votan en contra. Y el secretario general dice que es que hay partes de la resolución que no le gustaban. ¿Cuáles son? Claro. Digamos que qué es lo que no le gusta de esta resolución, que se garantice la libertad de expresión, la libertad de prensa, el juicio justo para los periodistas, qué es lo que no les gusta. Pero después Aguilar nos lo aclaró inmediatamente. Miguel Ángel. Sí, sí. ¿Ah, qué dijo? ¿Miguel Ángel Aguilar? No, no, López Aguilar. Ah, López Aguilar. López Aguilar dijo que había que comerse unos sapos. Que si hay que comerse unos sapos, se come unos sapos. Bueno. Para preparar la cumbre. Y eso, esa humillación del Partido Socialista, votando en contra de la censura a la violación de los derechos humanos, se explicaba por el sapo. Pero mi pregunta es, ¿por qué tanto sapo? ¿Y hasta cuándo tanto sapo? ¿Y a cambio de qué esos sapos? Mire, vamos a ver. Usted me está preguntando, porque se ha insinuado en prensa, que a través de Pegasus tenían alguna información que estaba en el teléfono del presidente del gobierno. Yo no lo sé. No lo conozco y, por tanto, no puede decir que eso sea así. No lo puede afirmar. Yo procuro, en política, en la vida, hablar de lo que sé y callar de lo que no sé. Le doy más gloria a Dios callando cuando me limito a lo que sé. Pero, ¿por qué esta dependencia? Porque es una dependencia absoluta. Yo alguna vez he dicho cosa que no gustó en Moncloa, que hasta el 56 España tenía un protectorado en Marruecos y que ahora Marruecos parece tener un protectorado. Exacto, exacto. Entonces dice, ¿pero usted por qué hace estas cosas? ¿A cambio de qué? Porque existen los resultados. En emigración, peor. No ha llegado, no ha llegado. No hay respuesta. Bueno, pero es que lo que han presumido es que iban a normalizar las relaciones comerciales con Ceuta y Medilla. Mire usted, es que esas obligaciones están insertas, derivan del acuerdo mediterráneo de 1996 entre Marruecos y la Unión Europea. Ceuta y Medilla son territorio de la Unión y, por tanto, las fronteras de la Unión. Y ahí, en el protocolo, se dice que serán las autoridades españolas en Ceuta y Medilla las que apliquen ese protocolo. Usted no puede cerrar una frontera con la Unión Europea. Y si se la cierran, lo lógico es ir a Bruselas y decir, oiga, ¿qué está pasando aquí? Pero es que el resultado con Argeria ha sido terrorífico. España es el único país de la Unión Europea que en estos momentos importa más gas de Rusia que antes de la pandemia. Claro. ¿Por qué? Porque nos han cerrado el gas de Argeria y los italianos han sido... Y los franceses. Y los franceses. Obvio. Y los franceses. Vamos a recuperar esas declaraciones de López Aguilar hablando de los sapos que a veces hay que comerse. Y esas consecuencias no son buenas para nosotros. Marruecos está ahí al lado. Y no podemos prescindir. Es nuestro vecino inexorable. La única forma de relacionarnos con esa realidad es desde el respeto mutuo. Y eso hay que construirlo. Tragando saliva o sapos, si hace falta. Bueno, pues, después de decir que... Estaba igual de cerca Marruecos cuando yo era ministro. Exacto. Y ahora, igual, igual. Sí, no se ha movido. Bueno, pues, después de decir que hay que comerse todos los sapos sabidos y por haber, la humillación de la cumbre, de esa famosa cumbre de Altonio. Lo malo es la mentira. Es decir, que en la reunión de Altonio... Ya no me pasa nada que han tenido una llamada de teléfono de 30 minutos. No, pero decir que es que el rey, que el rey no recibía, no era costumbre al presidente del gobierno, es rigurosamente falso. Todos presidentes de gobierno. Claro, claro. Y luego hay otra declaración de Álvarez que a mí me preocupó mucho. Dijo, en política exterior lo que cuentan son los resultados. Mire usted, no. Cuando uno es una democracia liberal... Los principios también son importantes, pero es que en términos de resultados tampoco sale... No, es que no sale... Pero decir eso es muy grave. Es una bestia, sí. Pero bueno, se parece bastante a lo de ratón blanco, ratón negro, lo importante es que cace ratones. Bueno, Felipe no fue tan lejos. Lo importante es que gane ratones. Exacto, sí. Es que cace ratones. Ah, señor Margallo, después de escuchar todo esto sigo sin entender por qué usted apuesta por el gobierno de concentración o por la gran coalición. Vamos a ver, yo he intentado explicar que en el libro España en su laberinto explicamos que cuando ha habido dos partidos de centro izquierda, un partido de centro izquierda y de centro derecha, que se han entendido en las verdades madres, en las verdades fundamentales, los temas han salido. Mire usted, eso... Eso es en la historia. En la historia. La más cercana es la transición. Con Sánchez, de ninguna manera. No, no, con Sánchez es clarísimo que no. Porque es que ya Aznar tuvo una frase muy feliz en Valencia, es que el Partido Socialista no se presenta a las siguientes elecciones. Es el Partido Sanchista, que es una cosa completamente diferente. Por eso. ¿Qué problemas tiene España? Entonces, si ocurre lo que dicen las encuestas, ¿usted cree que Feijóo puede pactar con el Sanchismo? No. Claramente no. ¿Con el Sanchismo sin Sánchez? Es que no hay Sanchismo sin Sánchez. No, no, eso es lo... Vamos a ver. Según Aznar, sí, porque el Partido Socialista no se presenta a las elecciones. Eso. ¿Luego con quién va a pactar? Con los socialistas, que no es el Sanchismo. Es decir, es que no se puede hacer arroz de pollo sin pollo. Y no se puede hacer Sanchismo sin Sánchez. Lo mismo que no hubo franquismo después de Franco. Es decir, cuando Sánchez desaparezca, en esa sucesión, el Partido Socialista tiene que hacer una reconversión, como se hizo en los principios de la transición. Bueno, me explico. Es decir, solo cuando acepte. Yo no puedo pactar con un partido que discute la unidad de España. ¿Y usted cree que ese pacto es posible con Vox? Lo digo porque todos los puntos que usted habla de pactar con el Partido Socialista, creo que los podrían pactar con Vox. Vamos a ver. Con Vox somos proyectos diferentes. No, no. Y no estoy diciendo nada que pueda ser ofensivo para Vox. Coincidimos una cosa en la pasión por España. ¿En qué nos separamos? Yo creo en una España, la España del artículo 2 de la Constitución, que reconoce la autonomía de las nacionalidades y regiones de España. Hay una parte muy importante de Vox que no cree en las autonomías, para empezar. Claro. No cree, pero eso es cargarse el artículo 2. El artículo 2 no es un artículo cualquiera. Es que el artículo 2, y yo hice una enmienda para meter... Pero como sabe, hay un 25% de los españoles que no están muy satisfechos. Entonces habría que hacer un proceso constituyente. No, no. Yo no digo nada. Digo que hay un 25%. No, no. Bueno, entonces habría que hacer un proceso constituyente. Y también se podría discutir si se puede buscar un modelo más eficiente. Eso es otra cosa. Bien. Es decir, yo estoy convencido que... Pero bueno, en todo caso no van a romper la baraja. ¿Ustedes podrían negociar con alguien que le gustaría un Estado más centralizado, pero que no están dispuestos a romper la baraja? Es decir, que de momento quieren respetar el orden constitucional. Vamos a ver. Yo creo que es que el artículo 2, insisto, que hay que leerlo despacio. Porque el artículo 2 dice que la Constitución se fundamenta. No reconoce ni si no se fundamenta. Eso es el pilar de la Constitución. Segundo lugar, en temas económicos, habló usted de la economía de mercado. Yo creo en la economía social de mercado, no en una economía de mercado. ¿Qué quiere decir la economía social de mercado? Que el mercado tiene que tener unas regulaciones para evitar concentraciones de poder económico y distorsiones a la competencia. Y hay otro principio que es la compensación social. Atender a quien nada puede llevar al mercado, ni bienes, ni servicio, ni trabajo. Los liberales trampistas, que están en Calvino, no en Calvino, sino en Calvino. Es decir, si son pobres, algo habrán hecho. Es decir, usted no cree o no creen en la Europa que yo creo, que es mi gran diferencia con ellos. Yo soy un federalista, cosa que ayer les espanta. Y creo que España debe cooperar, alcanzar cuanto antes eso que llamamos los Estados Unidos de Europa. ¿Y no le produce cierto vértigo la pérdida de soberanía? Es que ya no la tenemos. Es que ya no la tenemos. Es que no la tiene la Unión Europea. No, no. Es que la Unión Europea... Bueno, hemos cedido mucha soberanía monetaria, desde luego con el euro. ¿Y qué quería tener la peseta o qué tenemos? No, no, no digo eso. Digo que ya hemos cedido soberanía monetaria, que produjo vértigo, mucho vértigo. Sí. Mucho, salvo en España, en Francia y en Italia produjo mucho vértigo. Y en Alemania también. Sí. Hemos cedido soberanía fiscal, hemos cedido soberanía política y lo que usted está planteando es, vamos a dar un paso más. Mire, en Europa hay 27 estados. Unos son pequeños y otros no saben que son pequeños. Dentro de 15 años, dentro de las 8 economías más grandes del mundo, solo habrá un país de la Unión Europea, que es Alemania. Europa está cayendo en picao en población y está cayendo en poder económico. Y en materia de defensa ha habido un trato que ya no sirve, que era haber cedido la defensa y la seguridad a los Estados Unidos, subarrendarla a los Estados Unidos. Los Estados Unidos, ya desde Obama, no es Trump, han dicho que ellos se van a ocupar de aquellos temas que a ellos les interesan. Libia lo tenemos ahí y no se han ocupado. Cuando vino la OTAN, el Partido Popular pidió al gobierno que pidiese una declaración sobre la frontera sur, no solo sobre la frontera este, Marruecos, etc. No hubo tal declaración. En América Latina estamos solos. Es decir, es que ya no puedes ser soberano cuando tú tienes Estados Unidos, China por otro y no se olvide usted de la India. ¿Qué hubiese sido de España en la crisis financiera de 2008 si no hubiese venido Draghi con el Banco Central? ¿Y qué hubiese sido de España ahora en esta crisis del COVID? Usted, si mira las cifras que se han puesto a disposición de los gobiernos, para empleo, el SURE 100.000 millones, el Banco Europeo de Inversiones 240.000 millones, el MEDE para Sanidad 100.000 millones, los fondos europeos. España ha recibido ya, o va a recibir, 161.000 millones más otros 94.000. No hubiésemos podido mantener el empleo ni mantener nuestros sistemas sanitarios solos. Eso se ha terminado. Es que tenemos que entender que España será grande, será mucho más grande, dentro del proyecto europeo. Y créame, no es lo mismo ser ministro de Exteriores cuando vas a Iberoamérica diciendo, soy el ministro de España, pero tengo el respaldo de la Unión Europea y además la connivencia de los Estados Unidos, que es lo que este gobierno ha perdido. La soberanía total, si es que ha existido alguna vez. Probablemente tampoco habría sido lo mismo ir a Bruselas diciendo, hola, soy Hispanoamérica y tengo 500 millones de personas detrás, soy una potencia intermedia y una relación regular. Ese es el... No, no. No, Inglaterra se presentó diciendo, hola, soy la Commonwealth. Nosotros no. Bueno, bueno, un momento. Son la Commonwealth y dijeron, desde el primer momento, es que esto hay que estudiarse. Cuando ellos, ¿por qué no entran en Roma, en el Tratado de Roma? Porque quieren conservar la capacidad de establecer aranceles privilegiados para la Commonwealth y no quieren ceder competencias a Europa. ¿Cómo ha terminado esto? En un divorcio absoluto y mire cómo está el Reino Unido desde que se ha ido. Esto es... España tiene... Bueno, lo que quiere decir es que España puede haber puesto en valor su relación especial con Hispanoamérica. Yo creo que no. Yo creo que no. Hemos tenido la humillación de que ha venido alguien a negociar temas hispanoamericanos que no los españoles. En mi época eso no pasó, ¿eh? Claro, eso no, pero después sí. Ah, bueno, eso es otra historia. Vamos a ver... En la OEA somos país invitado y... Claro, porque se llamó Organización de Estados Americanos. No, no, yo no digo que esté mal, digo que no ejercemos. Y Francia sí. Francia no está en la OEA. Sí. Yo creo que no. Sí, como país invitado, igual que la Santa Sede, igual que nosotros. Y Francia descuelga el teléfono, nosotros no. Bueno, pero... Y, hombre, nosotros tenemos una relación mucho más... ¿Quiere que yo haga la defensa del gobierno actual? No, no, porque creo que en política exterior... No, 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 lo estoy diciendo es que si España hubiera ido a la Unión Europea... Siempre lo hemos hecho. Es decir, ¿quién logró la liberación de visados para Perú y Colombia? España. Ya. ¿Quién ha estado detrás de la renovación de los acuerdos con México, con Chile, etcétera? Nosotros. ¿Quién está empujando el Mercosur España? No, yo creo... El problema de la política exterior de este gobierno es que este gobierno tiene dos almas. Y dos almas que son completamente diferentes. Es decir, si hablamos de la Alianza Atlántica, que es el segundo gran vínculo de España, el primero es la Unión Europea, resulta que Unidas Podemos no le gusta a la OTAN, no quiere que entre en Suecia y Finlandia, no quiere que se envíen armas a Ucrania, porque en el fondo es profundamente antiatlantista, siguen anclados en las asambleas de juventud que quemaban banderas americanas. Y claro, quemando banderas americanas, pues en Washington no eres excesivamente simpático. Es que en política exterior no lo pueden hacer bien por definición, porque en el gobierno, insisto, hay posturas contradictorias en cada uno de los temas. En cada uno, ¿eh? Pero pregúntele usted a Unidas Podemos qué piensa lo que han hecho en Marruecos, o cuáles son las relaciones con Argelia. Y yo creo que aquí hay fundamentalmente torpeza. Esa carta que ellos han defendido diciendo que han hecho lo mismo que los otros países occidentales, no es verdad. Estados Unidos, que ya plantea en 2006, y a mí me insistieron mucho, dijo que la autonomía era una solución creíble y razonable. Francia dijo creíble y razonable. Alemania dijo que era una postura constructiva. ¿Qué ha dicho Sánchez? La más realista, que quiere decir que descalifica a los otros. Por eso se han enfadado con él. Hay tal ley a Francia, que han estado en la misma posición, les está regalando a Argelia el petróleo, el gas. Claro, a nosotros no, porque es que técnicamente son muy malos. La ley CSE es un error jurídico de primera magnitud. La ley trans es un error jurídico de primera magnitud. La malversación lo han hecho mal. Y ahora, voy a dar una primicia, si me equivoco, vendré y pediré perdón. Sánchez va a tener que indultar a los líderes del proceso de la inhabilitación para que puedan concurrirse a la elección, porque ese era el compromiso. Lo que quería es que se lo resolviesen los jueces. Y los jueces han dicho, tal como ustedes lo han redactado... Como no saben redactar, podemos acogernos. O sea, la pelota otra vez a usted. Ya, ya. Es que los gobiernos tienen que gobernar. Mire, esto es historia, porque a mí me apasiona la historia de mi país. ¿Qué pasó con la legalización del Partido Comunista? Adolfo Suárez intentó que lo resolviesen los jueces. Los jueces lo devolvieron a... Si quiere legalizarlo, legaliza usted, que es el gobierno. Lo tocó hacerlo el viernes, Antón. ¿Viernes o sábado? Sábado, sábado. ¿Viernes, qué? O sábado, no me acuerdo. ¿Y qué fue sábado? Bueno, quiero que me cuente también cuál es su posición en relación al debate sobre el aborto, porque ha habido estos últimos días una posición bastante ambigua por parte del Partido Popular. Vamos a recordar lo que dijo Feijo ayer. El aborto se puede producir siempre de acuerdo y de forma estricta conforme a los criterios legales de cada país. Si usted me pregunta si el aborto es un derecho fundamental, yo le digo que en la Convención de Derechos Humanos no está recogida y, por tanto, el aborto es exclusivamente el derecho que tiene una mujer, de acuerdo con la ley de su país. Yo no sé, señor Margallo, si usted se ha enterado bien, pero yo no me he enterado. ¿Es un derecho o no lo es? Vamos a ver. No es un derecho fundamental, porque no está recogida la Convención de Derechos Humanos. Estamos hablando de términos jurídicos. Es un derecho en cuanto la ley reconoce la posibilidad de que una mujer interrumpa su embarazo en determinadas condiciones, cuando hay tres indicaciones o dentro de un plazo. El problema del aborto es un tema que llevamos desde hace muchísimo tiempo. Y lo que yo he pedido en algún debate con algún compañero mío de Vox, es decir, ¿cuál es la postura de Vox en el tema del aborto? ¿Que el aborto es siempre un hecho punible sin excepción ninguna, como era antes de la ley de 1975? ¿Sí o no? Porque esa postura en la Unión Europea está defendida, en la Unión Europea no, en Europa, fuera de la Unión Europea, está en Malta, que sí es Unión Europea, y Andorra, punto. Pregunté, ¿y cuál es el modelo entonces? Y este diputado, un nombre muy agrave, por cierto, me dijo el Vaticano. Miren, el Vaticano no se regula el aborto. Si quiere usted decir la postura de Iglesia es otra cosa. Yo creo que la respuesta que se ha dado es, desde el punto de vista jurídico, impecable. La ley reconoce la posibilidad de abortar, insisto, en tres supuestos, en tres casos, tres indicaciones, y dentro del rescato... Y con plazo. En unas semanas. ¿Qué es lo que tiene toda Europa? Este debate, lo tenemos en el Parlamento de Europa todos los días. Están los irlandeses, están los malteses, están los húngaros, los polémicos. ¿Tiene difícil encaje con el artículo 15 y con la sentencia del Tribunal Constitucional que dijo que el nastiturus era un bien jurídico protegible? No, precisamente porque es un bien jurídico protegible. Pero no es una persona. No puede ser disponible. No, no, vamos a ver. No es persona porque no ha pasado 24 horas. No, no. Ha pornacido en todo lo que le permite. En el artículo 28 del Código Civil, que dice las personas después del nacimiento, se protegerán, por supuesto que hay un bien jurídico que hay que proteger, que es el del nastiturus, por su tuesto. Entonces tú tienes que armonizar dos derechos, o dos supuestos. La situación de la mujer que por la razón que sea, quiere interrumpir su embarazo... Pero la armonización no puede ser 100-0. Es que ahora mismo, hasta la semana 14, es 100-0. 100-0 es si en el noveno mes alguien pudiese abortar. Por eso no es un derecho fundamental, prevalece el derecho a la vida. Pero el problema es que la sociedad ha evolucionado. Mire, Julián Marías, que es un gran pensador, dice que no se puede en la convivencia actuar como si estuviese seguro de lo que no puedes estarlo. Incluso cuando lo estés, cuando eso es difícil de comunicar en convivencia, hay que ser flexible. Y dice, lo otro, es poco cristiano y desde luego nada liberal. Pero Julián Marías hablaba de la desgracia de la aceptación social del aborto. Sí. Que ese es el gran problema. El problema es, lo que tenemos que hacer, y eso estaremos todos de acuerdo, es una ley de protección de la maternidad que alivie la situación de la mujer que aborta porque no tiene medios económicos o ayuda suficiente. Que es lo que ha planteado Ayuso esta misma mañana con un teléfono de 24 horas donde las mujeres que estén en situación de dificultad... Ayuso y yo estamos en el mismo partido, o sea, no me extraña que coincidamos. Pero hay que armonizar los dos... La sentencia habla de dos bienes jurídicos a proteger. La sentencia del 85, la de ahora no lo sé, ya es que yo tengo mucho interés en conocerla. No, no, la anterior, la del 85, dice que hay dos bienes jurídicos a proteger. Cuando hay dos bienes jurídicos a proteger hay que armonizar. Y la sentencia dice que en casos de superexcepcionales se podría disponer del derecho a la vida en situación gravísima. Sí, sí, habla de casos de superexcepcionales. Bueno, ya le traeré yo la sentencia cuando dice los dos bienes jurídicos a proteger. Habla de los dos bienes jurídicos a proteger y que por lo tanto el derecho a la vida es un bien fundamental, pero que en casos superextremos se podría disponer y tal y cual. En casos superextremos. Bueno. Que no puede ser ciencero, pero bueno, es un debate más. No es ciencero, no. Pero es un debate... Mire, este debate se parece mucho al que yo viví en la época constitucional en el divorcio. Yo que planteé que estaba a favor del divorcio consensual, cuando me separé fui a la anulia canónica, porque una cosa es mis creencias personales, la coherencia es mis creencias personales, y otra cosa que yo puede imponer mis creencias personales al resto. Hay distintas éticas. Sí, sí. Lo que pasa es que hay diferentes bienes también. La estabilidad del matrimonio es un bien, pero el derecho a la vida es un bien, creo que es superior. Pero quiero que hablemos de más cosas porque estamos ya al final y nos queda poco tiempo. Usted se ha referido también al famoso chale de Galapagar. Vamos a escucharlo. Ya de machismo desde Podemos estoy hasta las narices. Yo no fui el que dije que quería azotar a Marilo Montero hasta que sangrase. Y yo no fui el que dije que las mujeres violentas no eran anabotellas. No, no, es que llevas una temporada con infamias en televisión absolutamente intolerables. Nos ha llamado corruptos de mierda que nos tenían que meter policías en la cama y darnos droga. Luego dice esto es una broma. Mira, no es una broma, no es una broma. Yo te voy a decir mi ejemplo personal. Yo tengo dos carreras, soy técnico fiscal del Estado, graduando en Harvard, y vine a perder dinero para ser ministro. Diez veces me pagaban en otro lado. Y no me cambié de vivienda, no me vine de Vallecas a Galapagar. Bueno, Galapagar creo que fue el principio del fin de Podemos. ¿Cree que el ático de prosperidad puede ser la puntilla? ¿Qué es el ático de prosperidad? Bueno, Irene Montero parece que se ha comprado un ático de prosperidad de más de un millón de euros. Porque hay que ver. Deben estar pagando mucho mejor en los ministerios que en mi época. ¿Cómo prosperan algunos? Sí, ¿verdad? Pero vamos con, no lo sé, si eso es así, insisto, si estos son los SIF del poema de Kipling, si eso es así, pues tendrá que explicar de dónde ha sacado el dinero, claro. Claro, claro. Pero vamos, si es así, yo no había oído hablar de este tema, no, pero... No, se lo digo no solo por de dónde sale el dinero, sino por el tema de la coherencia, porque Pablo Iglesias siempre dijo que vamos a cobrar más de tres salarios mínimos y dos profesionales, voy a seguir en mi VPO de Vallecas con mi gente, nunca me iré a un chalet de lujo... No, es que hay una cosa en política y en la vida, vive como piensas, porque si no pensarás como vives. Y eso es, también había un, eran los franceses... Por eso, que desde que se fue el chalet como que es a Burguesa. No hay un socialista ministro que sea un ministro socialista, es completamente diferente. No, yo creo que eso a su electorado le ha venido francamente al, pero yo creo que hay una maniobra por parte de Pedro Sánchez para jibarizar o eliminar, si pudiese, a Unidas Podemos, para facilitar que Yolanda Díaz tenga un espacio sin condicionantes de Pablo Iglesias. Yo creo que Sánchez e Iglesias tienen relaciones manifiestamente mejorables y que Sánchez dormiría mejor, como ya anunció, si no estuviese Pablo Iglesias. Yo creo que... Pero con Yolanda duerme bien, ¿no? Claro, con Pablo Iglesias yo creo que él quería amagar a Yolanda Díaz con presentarse en solitario con una candidata que era Irene Montero. Y entonces esa operación responde a esto. Con Sánchez hay que tener bastante cuidado. Y yo creo que vamos a ganar las elecciones, pero yo no minusvalaría nunca a Sánchez. Y hay que estar cada segundo discurriendo qué es lo que hay que hacer. Porque creo que de verdad España está en riesgo, lo creo. Y a mí lo que me importa es España. Lo más increíble y lo más lamentable es que quien marca la agenda es Pablo Iglesias. Lo cual es increíble. Es que no, eso también es coherente. Sánchez para vaciarle la piscina va cogiendo sus banderas. Y se ha convertido en el jefe de Podemos. Es que Sánchez es el jefe de Podemos. Por eso los socialistas de bien, los socialistas ortodoxos, están en otro lado. Señor García Margallo, ha sido un placer. Gracias. Un saludo.